Cepsa cumple 30 años en Argelia y lo hace con un principio de acuerdo para prolongar 10 años más su presencia en el campo petrolífero de Uruz, uno de los más importantes del mundo. El acuerdo abarca también la ampliación en 25 años de la explotación del vecino campo de RKF de menor tamaño. Apenas hay vida en la superficie, es en el subsuelo donde se oculta su mayor tesoro. Estamos en el desierto del Sáhara y aquí trabajan a temperaturas extremas, sobre todo ahora en verano, para conseguir su objetivo. La mayoría del petróleo de Cepsa se extrae en Argelia. Desde el inicio de su actividad aquí, de este campo de Uruz y de pozos como este, que están perforados a más de 3.000 metros de profundidad, han salido cerca de 1.000 millones de barriles de crudo. El crudo discurre después por una enorme red de tuberías, 1.400 kilómetros, más o menos como de aquí a Madrid en línea recta. Y todo se controla desde esta sala, el corazón de este campo. Cepsa lleva 30 años en Argelia y aspira a seguir muchos más. Y tenemos un claro compromiso de permanencia aquí. Nuestra voluntad es la de prolongar nuestra distancia y reforzarla en la medida que las oportunidades se presenten. Uruz no es el único campo argelino de la petrolera, pero sí el más grande. Son cerca de 70 pozos productores de crudo que se adentran hasta 3 kilómetros de profundidad, para sacar de esta tierra su bien más preciado.